y qué pasa gente vamos a ir preparando el tema este que no se me mueva el tripo de este y que tenemos por aquí hemos pegado un sabrazo por ahí al líder cuatro cosas que sí me gusta y os voy a enseñar la primera pues que tenemos aquí un aparato grabador recargable de 4 voltios batería edition, vamos a dejar una tontería vamos a abrirlo y vamos para allá, siempre tengo que tener un cuta en mano para no tener que estar demorando bueno la cuestión lo tenemos por aquí y bueno yo tenía uno que compré por ahí de uno chino lo tengo por aquí tengo unos chinos pero esto la verdad si lo paro con el dedo, mirad os podéis imaginar ¿no? lo bueno que es pues vamos a ver este de aquí que nos trae instrucciones si las quieres leer el cable no puede faltar, típico cable ¿eh? tipo C que me va a dar para el móvil y aquí el cacharrillo os voy a enseñar lleva un protector de goma vamos a quitar ahí está ¿lo veis? el protector y la punta digo yo que esto ¿eh? le damos ahí ¿lo veis? para mí de esto bueno sí lógicamente ahora tiene batería tiene una línea de batería con lo cual habrá que ponerlo vale dos tres cuatro digo yo una línea de batería si es que no se puede hacer la revión si primero pero bueno esto es tal cual sale de la caja vale entonces podemos graduar aquí el mínimo esto rebota un poco un poco práctico ese sonido y bueno la carga de batería te viene el carga de batería ¿qué más tenemos por aquí? lo típico lleva un motor normalito lo estoy viendo por aquí de escobilla se ve por aquí marca par 6 por demás está todo muy bien hecho engomado esto sí tiene su gomita aquí el punto donde se carga y esto supongo no será tendrá puntas recargables vale lleva tipo no estoy mirando existe un poquito más raro y digo yo y esto cuando se rompa ¿qué hace? supongo que tendrás que hacerte una punta porque de recambio es realmente un poco raro y bueno aparte del tapón el grabador este ¿qué más nos trae? nos trae un paquete 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 de de plantilla ¿vale? voy a enseñar las plantillas que trae por aquí unas figuritas ¿eh? letras números esto está gracioso y poco más y poco más pues poco más voy a enseñar de este porque no es que a mí la punta está tan rara y supongo que se ve de apagar automáticamente os lo enseño por ahí para que lo veáis no pesa mucho y voy yo y voy yo y voy yo voy a meter la tope aquí a ver vamos a hacer una prueba a ver esto donde grava vale tiene fuerza pues señores pues nada más si buscáis un un cacharrito de estos ahí lo tenéis en el líder ya salió supongo que esto se le apaga automáticamente a ver bien hecho bonito ¿eh? está muy bien curraete y poco más vamos a dejar la caja ¿eh? y pues nos vemos en otro vídeo tengo más cosillas por ahí que ahora os iré enseñando la voy a poner por aquí pues nos vemos en otro vídeo pues nos vemos en otro pues nos vemos en otro